Y un saludo para la raza de Jan Encino Amarillo Para la familia Ramírez, la familia Altamirano Y la familia López Y baile, baile la raza Y baile la raza Y baile la raza Y como no, también baile el saludo Para la gente que arriba alombrano Y para las familias morenos Y baile, baile la raza Y baile la raza Y baile la raza Y baile la raza Y baile la raza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.